¡Y con más sentimiento! ¡Vuelve! ¡Eh, Lichy! ¡Eso es más! ¡Eso es más! ¡Eso es más! ¡Así mi amor! ¡Eso es más! ¡Eso es más! ¡Eso es más! ¡Eso es más! Sufrir, sufrir, todo es sufrir Llorar, llorar, todo es llorar Sufrir, sufrir, todo es sufrir Llorar, llorar, todo es llorar En la vida, todo es sufrir Llorar, llorar, todo es llorar De esas tristezas, llanto y soledad Traiciones y engaños, eso me dio la vida ¡Qué triste ha sido vivir para sufrir! Tan corte es la alegría, tan corte es la alegría Y tan largo es el dolor Sufrir, 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 todo es sufrir Llorar, 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 todo es llorar Sufrir, sufrir, todo es sufrir Llorar, 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 todo es sufrir Sufrir, sufrir, todo es sufrir Llorar, llorar, todo es llorar Llorar, 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 todo es llorar Gracias por ver el video